Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paúl, ahora andamos en un pueblo que vio nacer a todas nuestras raíces. A todas nuestras antiguas generaciones de nuestra familia. Exacto. Más específicos a nuestros abuelos paternos, Mario. Exacto. Y es un pueblito, la verdad, ya está muy bonito. Sí, Mario. Siempre ha estado bonito, pero lo han mejorado conforme va pasando el tiempo. Sí, de hecho las calles están súper rectas, Mario, súper planitas, súper bonitas. Sí. Y de hecho no hay empedrado como lo ves en Vallarta, Mario, eso me sorprende mucho. Y pues hay que decirles el nombre del pueblo, se llama Esclavacán de los Membrillos, se encuentra a 40 minutos de Guadalajara, Jalisco, rumbo a la carretera Chapala. Estamos a un lado de Chapala, incluso está aquí brincando el cerrito. Sí, brincando el cerro, está el lado de Chapala, que es muy famoso, que en el siguiente video probablemente lo vean, Mario, para que nos vayan a esperarlo. Exacto. Está muy cerca, está muy cerquita. Muchas personas se preguntarán, Mario, ¿por qué Esclavacán no es Membrillo? Simplemente porque aquí se da mucho el Membrillo, el Membrillo podría ser una verdura, Mario. O verdura o fruta. Muy parecida al chayote, creo. Bueno, es que tiene, puede ser verdura o no, ahí para los que son de Esclavacán, díganos si tenemos ahí suscriptores de aquí, de esta zona, díganos si el Membrillo es verdura o fruta, porque se nos hace raro porque es dulce también. Sí, exacto. Incluso hacen cajetas. Hacen de todo, Mario. Hacen de todo. Ahorita no es temporada de Membrillos, es hasta en julio. Ajá, exacto, Mario. Y las fiestas de aquí son en julio también, son el 25 de julio. De hecho, también festival de Membrillo, aparte de las fiestas, que son las fiestas patronales de aquí de la iglesia. Muéstrales un poquito de lo que es la plaza, porque igual se enfadan de ver mucho nuestras caras. Y miren, ahorita estamos aquí enfrente de la presidencia. Pero lo que acabo de ver, algo nuevo aquí en este pueblito son estos. Ven, mira, enséñales estas cosas, a ver si alcanzamos a grabarles algo. Ah, oh, no, se fue, se desvió. El mini taxis, pero el motito, eso es nuevo aquí, yo no lo había mirado. Como pueden ver aquí, lo que son las calles de aquí de Ixtlavacán de los Membrillos, son bastante solitarias, Mario. La verdad, son muy poquitos los habitantes los que hay aquí. Desconozco la cantidad, pero aquí, como pueden ver, casi no hay nadie. Sí, es un pueblo pequeño, la verdad, pero como que la gente de aquí vive en Guadalajara. Porque de cerca se van y se vienen el fin de semana aquí. O mucha gente también puede venir de Estados Unidos, nomás vienen en vacaciones, temporada de vacaciones. Ahí está la plaza principal, que es Ixtlavacán. Todo eso, les vamos a explicar por qué está libre. Simplemente porque aquí en julio, como ya lo comentó Mario, hacen las fiestas y montan un escenario súper grande para artistas. También aquí se encuentra lo que es la iglesia, aquí enfrente está la iglesia. Es una iglesia muy bonita, pero está lamentablemente cerrada. Vamos a ver si podemos entrar. No cerraron la puerta, yo quería entrar para que ustedes vieran. Es que dijeron, ahí vienen los demonios, hay que cerrar la puerta. Córrele, Pablo, que nos atropellan, porque no estás en tu ciudad, Pablo. No estás en tu rancho, dijeron por ahí. Pues miren, aquí está la iglesia, de más cerca. No vamos a poder entrar porque no se puede. Está cerrada. Solo, miren, también está bonita, Mario, esa cruz. Mira, Mario, eso es lo que les comentabas. Sí, como pueden ver, miren el carrito. Esto es nuevo, fíjate. ¿Cuánto cobran? 10 pesos la vuelta. 10 pesos la vuelta. Ah, pues la damos. Hay que dar una vuelta. ¿Está disponible? Sí, está disponible. No, hay que darla, Pablo. Vamos, vamos. Nos da un tour. Así que vamos. Fíjate, está económico, Pablo. 10 pesos. 10 pesos. Muy barato, la verdad. Fíjate, toca los camiones. ¿Esto es nuevo, jefe, o ya tienen tiempo? No, ya tienen tiempo. ¿Ya tienen tiempo? ¿Cómo cuántos años? Porque tienen alrededor de 9 años aquí en Estrabajo, donde no hay yo. Entonces ya tengo mucho que no vengo yo a ese pueblo. ¿Qué más tarde tenemos, Mario, sin venir aquí? Sí, porque cuando yo vine todavía no estaban esos motitos. Enseñarles acá cómo se mira, por fuera. Ah, qué chido era. Un tour por el pueblo de Estrabacán. Ahí para cuando vengan, agarra una motito de esta. Ah, le sale económico, 10 pesos, Mario. Exacto. No es nada para nadie. Y pues sirve para mucha gente que no puede caminar. ¿Cuál es tu nombre? El nombre es Samuel. ¿Samuel? Sí, me conocen por Mateo. Ahí cuando vengan aquí, busquen al Mateo para que les den un tour. Sí, fíjense, está chido, la verdad. ¿Tienen mucho tiempo aquí trabajando en este rollo? Yo he hecho que yo el más viejo yo aquí. ¡Wow! Fíjate. Qué bueno, Mario. Qué chido. Entonces, venimos con un experimentado, pa' vos. Exacto, aquí no nos vamos a accidentar o nos vamos a voltear. No, fíjate. En este mes se cumple 9 años. ¿9 años? ¡Wow! Qué chido. La lluvia es cuando se pone bien chingo. En tiempo de lluvia se pone chido aquí. En la caída de las lluvias, de allá de las aguas que se estancan allá arriba. Ajá. Pues hay arrollitos y todo ese agua. ¡Órale, qué chido! Eso es amabuena, pues. Sí, fíjate, nosotros hemos venido en las fiestas, que es en julio. Nos han agarrado unas tormentas. El granizo, las bolas de granizo. Incluso, Paolo, les quiero comentar que hace cuánto fue la granizada. Tres años, me parece. Cayó una granizada hace como tres años, pero parecían pelotas de béisbol. Así, las pelotonas y sí hubo muchos carros. Mucho afectado. Afectado. De hecho, el seguro ni se los cubrió, Mario. Pero, pero de todos modos. Porque como es desastre natural. Hubo casas que sus tejas las perforó, ¿verdad, Paul? Igual si hay unas imágenes, ahí se las vamos a dejar. Pues bueno, Paul. Vamos a ahorita que nos siga el dron. Aquí, para que vean ustedes otra perspectiva desde las alturas. De hecho, ahí nos pueden ver, Mario. Ahí vamos nosotros a darles un tour en una motito, Paul. Díganse, Paul, que la neta se sacaron un 10 con este medio de transporte, ¿verdad? Sí, Mario. Porque no contaminas tanto el ambiente. Este, es ligero, es rápido. Y lo agarras en cualquier esquina. Está padre, la verdad está chido. Aparte de que es económico, sí, sí ayuda mucho a las personas, pues, a las que trabajamos. Porque son más de 50 familias que se benefician este. ¿Y cuántos carritos hay? ¿Cuántas motitas de estas hay en total? Hay alrededor de 60 motos. Pues es que es mejor, fíjate, que meter taxis. Porque los taxis, como sea, te consuman más combustible. Este, pues, tiene mucho... Abarcan más espacio. Normalmente hay lugares donde no pueden circular. Exacto. Estas, como son motos, alcanzan a pasar por lugares donde no alcanzan a pasarnos caros. Claro, exacto. Y, de hecho, hay personas mayores de la tercera edad que ya tenían años sin salir de su casa. ¡Guau! Y nosotros les prestamos el servicio y, pues, ya lo llevamos y lo traemos y, pues, ya salieron. Porque ya tenían... Hay personas que descubrimos que tenían hasta 8 años, 7 años que no salían de su casa. Y, pues, ya llegamos por la plaza. Y ahí está, ahí está nuestra familia. Ahí está. Y, pues, la paú es la hora de pagarle. Vamos a pagarle. ¿Cuál fue tu nombre? De vuelta, repítelo. Samuel Michel. Invítalos a que vengan aquí a Estabacán. Sí, aquí hay muchos lugares bonitos. En tiempos de lluvia se recomienda aquí en los tiempos de julio. Se pone muy bonito, muchas áreas verdes. Hay mucho que ver aquí. Exacto. Y, por ejemplo, los mototaxis para cualquier transporte, que a cualquier lado que gusten, aquí los llevamos. Exacto. Muchas gracias. Te lo hizo un hombre de experiencia en mototaxis. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Aquí a ustedes. Gracias. Adiós. Una mototaxi. Ahorita vamos a hacer, Mario, algo que hacemos en todos los lugares. Porque en todo México hay Michoacanas hasta en la orilla. Más lejos del mundo hay Michoacanas. Exactamente, Mario. Y son iguales todas las aguas. Exactamente, Mario, y muy ricas. Aquí en México, pues, es muy común encontrarlas en todo, en todo México. En Michoacana, usted la va a encontrar en cualquier lado. Y sean muy buenas, la verdad. Hay que tomar una. Hay que probar. A mí la que más me gusta, Mario, es la de horchata de fresa. Los de México ya conocen la Michoacana. Sí, de hecho, donde más las ubican es enfrente de las plazas. Como pueden ver, ahí está la plaza. Y, pues, obviamente, te compras tu agua y disfrutas de estar un rato en la plaza. Y mira, hasta maquinitas tienen. Pero mira, Paul, los mandaron las tortillas y se quedaron aquí en las maquinitas. ¿Están jugando que te dan, Mario? Todos de niño no hacemos nada. Te mandan las tortillas y te quedan en las maquinitas. Hasta que no viene tu mamá con la chancla y vámonos a la casa. ¿Dónde están las tortillas? ¿Cuál es la más buena? ¿Cuál me recomienda? ¿La de frutas? Una de frutas. Ah, de frutas, Paul. No, porque la muchacha no la recomienda, Paul. Exacto, Mario. Aquí vino acompañando a nuestra hermana Ángela. Primer viaje familiar después de tantos años que hacemos. Y grabando. Desde el día que venimos a comprar mi vestido de novio, ya no habíamos venido. Y eso hace, uh, años. La primera reacción de Ángela fue, wow, ya cambió mucho y se lo va. Y el moderno en la plaza. ¿Y tú qué dices, Hugo? Está igual o no. Muy bonita. ¿Verdad que sí cambió? Sí, ya bastante. Las calles, demasiado. De Manola, ¿sí también? Hola. Hola. ¿Vienes de la escuela, ah? Sí. ¿Te la pintéas o sí estudiaste? No, sí estudiaste. ¿Cómo te llamas? Subito. ¿Algún saludo que quieras mandar? Ah, Paul. ¿Eh? ¿A quién? Un saludo a alguien, a tu amigo, a tu hermana, a tu novio, a tu, a la escuela. A Osvaldo. ¡A Osvaldo! ¡Wow! ¡Ah! Sí le puso a mi primo, a lo mejor es tu novio, eh. No te creas. Adiós. Él quería una foto contigo. Ah, sí. Sí, ándale. Ándale. Qué pena. Y pues vámonos, Paul, vamos a continuar. Ahorita nos encontramos en un mirador hacia la cruz de aquí de Ijavacán de los Membrillos. Exacto, Paul. Vamos a ver si logramos subir, pero rápido, Paul. No creo que logremos subir, Mario. Yo pienso que mejor les vamos a dejar unas tomas de dron, pero queremos enseñarles que aquí está el camino, miren. Sí, queremos enseñar las escaleras, cómo empieza y pues ya está algo escondido, pero mira, y aquí ya se empieza a ver hasta la carretera allá atrás. Ajá, exacto, miren, ahí ya se empieza a ver el pueblo, el rancho. Hay que subir uno más aquí y volamos el dron hacia arriba, rápido, para mostrarle, porque yo nunca en mi vida había estado aquí en esta zona. No, ni yo, Mario. En todos los años que habíamos venido, jamás habíamos subido. Y aquí empieza la número uno. Como vi, ya estoy cansada. Cansa mucho, Mario. Es que yo pienso que aquí no es condición, sino que el clima te deshidrata. Mira, se ve más padre. Acá ven, nomás para que les enseñe. Cómo está. ¿Cuántas escaleras calculas? ¿Cuántas escaleras calculas? Ok, miren, allá está la cruz. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son bastantes. Te reto que subamos corriendo. No, no subo corriendo. ¿No? Sí te quiero decir que no se ve tan difícil. No, no se ve complicado. Por eso te digo que subimos. Hay que subir. Hay que darle, rápido. Vamos a ir rápido. Y les vamos a enseñar, porque pocas personas lo han hecho y han subido al mirador. Hay que darle. ¡Guau! Sí, sí se puede. Espérate, no. Despacio. Despacio, pobre. ¡Sí, se puede! Sí. Allá viene mi papá. ¡Está fácil! Nomás que sí son muchos escalones. No te va a escuchar. Ay, ¿verdad si quieres subirlo? No, dice que no quieres. Vamos. Hay que subir. Sí se puede. La verdad sí está un poco difícil, pero vale la pena ver aquí la vista. Incluso ya se alcanza a ver la iglesia. Y no puedo hablar mucho, porque ando cansado, pero vamos a continuar. Bueno, al parecer yo ya llegué. Nomás hay que esperar a que llegue, Paul. Allá viene, allá abajo. Sinceramente tiene más escaleras que la cruz de allá de Vallarta. Y sí está algo pesadito, pero vale la pena la vista. Ya casi llega, Paul. Ya casi lo logra. Sí se puede. Faltan 100 escaleras más. No, es que fíjense que si subo rápido, yo sí me desmayo ahí arriba y ni cómo me baje Mario cargando. Lo lograste, mira. Ya es el último escalón y nomás faltan estos. ¡Oh, no! Les vamos a dejar unas tomitas ahí chidas. Ajá, exacto. Pero ya casi llegamos. Ya casi llegamos, Mario. Mira, nada más. Sí, si están sanos, vengan aquí a hacer ejercicio. Es buen ejercicio. Pues miren, aquí es un lugar muy helado y vean cómo estoy sudando. Ya casi llegamos. Llegamos. Llegamos a esta capillita que está aquí. Y fíjate, qué padre está. Wow, mira. Jamás me imaginé subir aquí y más yo dijeras. Sí, pues miren, vamos a ver la capilla que hay aquí adentro. ¡Ah! ¡Oh! Hace eco. Mira. ¡Wow! Qué chido. Es lo que hay aquí adentro de esa capilla. Muchos le traen ofrenda aquí. Ajá, exacto. Por agradecimiento. Y la verdad. ¡Miren! Chequen, miren, Mario. Nomás para enseñarles esta hermosa vista. Qué vista nada más. Aquí se ve, mira. ¡Wow! Pues vamos a hacer una toma, Paul. Vamos, Mario. ¡Vámonos! 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 Y pues bueno Paul, misión cumplida, lo logramos, logramos subir Mario, algo que no teníamos planeado pero lo hicimos por todos ustedes Mario y también para conocer nosotros chido. Exacto, y pues vayan a darle like, suscribirse, activen la campanita y también Mario recuerden seguirnos en Facebook que ya queremos llegar a 10 mil, solamente es darle like y seguir y también Mario recuerden seguirnos en Instagram y Paul, aquí les vamos a dejar esta vista maravillosa y nosotros vamos a continuar a otro rumbo, esperamos en el próximo video y pues hasta el siguiente video, esperemos les haya gustado.